saludos desde el páramo bienvenidos estamos en un lugar especial de los andes aquí hay mucho viento ojalá se esté escuchando mi voz vamos a hacer una micro aventura un paseo por el páramo andino muy bonito y aquí una casita bonita pequeña está oyendo ojalá se esté oyendo aquí estamos con doña maría rosario cusco a su esposo que viendo humberto su esposo humberto que es bonito que bonita y así vamos miren como el viento agita a la paja aquí al pajonal es fuerte el viento ahora se está escuchando mi voz vamos a ir caminando caminando vean la neblina son las 2 de la tarde pero la neblina aquí es fuerte este lado hay un paso es un lugar donde se camina de pie y por eso se llama chaquiñan del quichua miren vamos a seguir caminando en esta micro aventura pausamos para llegar al fondo allá al fondo está Zumbagua el pueblo creo que ya se está cubriendo de neblina esto es lo que le pone ese toque especial a estas tiendas se vuelve como mágico a ver el pueblo este cubierta de neblina buenas tardes buenas tardes como están gracias gracias la gente muy atenta muy cordial miren el viento como vamos a pausar pausar ya llegamos al destino al fondo del chaquiñan miren como el viento esta bravo esta bravo el clima en tiempos de cambio climatico pero sea que sea por el bien de la humanidad para recapacitar para tomar medidas para ser resilientes resistentes a los cambios que el planeta que el planeta le toca vamos a llegar a una familia muy cordial muy alegre este es mi primo el primo de mi mamá si que gusto verlo a veces por falta de tiempo no he venido aquí a visitar tu casa pero hoy día dijo hoy día como está un poquito de tiempo dijo vámonos a visitar a mí vamos a seguir caminando vean como es oiga esta pepsi de antiguo a ver pico rota a ver dónde está ve se cubrió de neblina ya miren aquí están haciendo una construcción muy bonita basada en madera aquí es muy apetecida la madera porque se hace vistosas cabañas para la familia y para las visitas para quien quiera venir vamos a ocultarnos porque el viento está fuerte hola hola Última vista antes de retirarnos, miren, de este lugar se ve la ciudad, se ve la vía E30, la famosísima ruta de la prosperidad, por todo esto es ruta de la prosperidad, deben quedarse en generaciones y generaciones esta vía y todo este lugar hermoso que le estamos llamando ya ruta de la prosperidad, vamos a pausar, miren estas construcciones bonitas, estas construcciones que son necesarias de hacerlas de aquí porque el viento es fuerte, vamos a entrar aquí, miren, es tradicional estas puertas de doble puerta, vamos, permiso, permiso, buenas tardes, muchas gracias, como esta, que gusto, vean esa invitación, de la misma manera, de la misma manera, vamos a probar esta chicha, para que les de envidia, amigos, esto es lo bonito del padre y de nuestra gente, esto es chicha, de nuestros antecesores, de nuestra gente, que rico a su salud, a su salud, es rico, oiga, oiga, disculpe que a lo mejor su platito de comida llegamos venido, rico, que bestia, tranquilo, siga, nada más, vamos a pausar un ratito a disfrutar con más calma, ya creo que nosotros, ya estábamos de embarazo, la mamá de Juanito, es prima propia de mi mamá, hermana de Gilberto, y el finado, este, finado, como es, don Camilo, cuantos hijos tuvo, dos mamás, a dos mamás, en el tiempo de cosecha, justo de cebadera, esos de Andamarca, vinieron a hacer chuches, y me mandan a dejar cargado al burro, bueno, cargado, ya el burro bajó, dejé, a lo que yo regreso, paso, pase por aquí, esa curva, a lo que yo paso esa curva, el burro era bien, o sea, este, como le digo, no arisco, manzuela, sino que, asustaba, en el momento que se elevaba el pájaro, a volar, eso le asustaba al burro, y el pájaro, tan mala suerte mía, ese pájaro, por ahí está dando la vueltita, sale volando, y el burro se paró así, no me botó a mí al piso, después, yo muchachos, no sé de qué había sido, y tan campante, no me pasó nada, después me acerque al burro al filo más alto ahí me embarque y seguí el camino y eso me acuerdo ya les digo y todavía no íbamos a el chaquiñal está intacto ahí lo viene viendo por ahí caminamos ¿cuál era la herramienta para todo lado a mano? con asadón a mano lo interesante era minga vendían gente de todo entre vecinos da la mano venían solo con la ceniza y comida venían miren la camita antigua aquí ha perdurado todavía se dan en la carnecita para para el consumo del día o lo que sea así así se conserva la carne aquí miren hace días le explicamos en otro video cómo es de útil esta paja esta fibra aquí está la muestra aquí se ha usado como combustible aquí vean ya está solo la ceniza gracias a esta fibra que sale de cosechar se vara sale en montaña cerros y sirve para energía si ven aquí se cocina se aprovecha todo ya permisito entonces nos vamos hasta los lugares a un lugar más especial aquí vamos a pausar prometido deuda y cumplido miren aquí están vean estas artesanías construidas por las manos de la gente aquí de don Juan vean esto simboliza el lobo no es cierto vean lobo por ahí hay un diablo un pájaro un perro otro lobo para cuando se sacan más de esto para las fiestas de Corpus Christi si navidad y para la para la de noche buena de 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 ah cierto en Pujilí también pronto va a estar esto en una galería en la casita que vieron va a estar en una galería vean eso en la casita que vieron que están construyendo va a haber una galería para que visiten aquí y que tengan estos recuerdos y se los lleven a donde quieran y disfruten también en las fiestas aquí hay un gorila otro gorila el cóndor miren el cóndor miren aquí está un cóndor el otro día voló encima vean este está perigualito el cóndor miren el guasón el enemigo de Batman acá hay otro más este es un león o qué es perro 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 muchas curiosidades más aves y esta es una cabra miren una cabra y acá está la máscara de diablo la máscara de diablo este es el plano donde va a estar la galería de todas estas artesanías miren la ropita tiene que ser gruesa para el clima miren en tamaño en miniatura en miniatura si bonito miren vean este es un llavero miren el tamaño si ven vean del tamaño de un llavero sáquenle sáquenle todo para que vean oye esto está interesante miren es increíble como las manos de don Juan hacen esto vean ya saben cómo venir y llevar esto para la gente para los recuerdos nacionales de extranjeros vean este recuerdo bonito si ven ya ven van a salir al mercado a 4 dólares nomás listo para que sirva de llavero y de recuerdo este de qué zapatos si esos que se ponen para montar el cadáver miren llavero pero en miniatura miren los de estribos en miniatura más grande este me interesó este es de cóndor cóndor es si como un ave pero está diverso vean le va a quedar muy bonita la galería y completa para que la gente no solo lleve máscaras grandes también de llaveros exacto de llaveros y ropa que abriga ahí le ha de complementar con más cosas miren este cabeza de perro pausamos un ratito miren lo interesante que nos están explicando que esto lo están haciendo en madera de puma maqui si catón no es para la foto no más porque tiene que garantizar consistencia y que no se parta cuando se seque y el tratamiento también viene en el barnizado todo esto como ven conlleva mucho tiempo de trabajo materiales y sobre todo la habilidad del artesano que hace esto interesantísimo ya nos vamos acercando al final del video una bonita casa de conejo y ya le vi de cuy de cuy ahí están los bandidos miren no se saltan hola este está mancito este parece alquímedes el cuy alquímedes ven acá ven ven está mancito ese hola ven hay bebés también estos son los cuys nos despedimos chao chao cuídese mucho chao chao bueno vamos a cerrar el video 11 minutos un gusto mostrarles esta aventura miren vamos a caminar aquí en el chaquiñán el chaquiñán es de este veas y se camina hay que ir de largo hasta arriba ese cerro un camino que no voy a coger ahorita y hemos llegado a la vía de carros esta vía es de carros y allá está la vía 30 tremendo tremendo hay que venir bien entrenado aquí para esta aventura en el páramo hemos caminado desde allá al fondo y ven estuvimos allá al fondo allá donde están los arbolitos y hemos seguido este chaquiñán que antiguamente era el único paso antes de que exista esta vía miren ahí continúa el chaquiñán se llega hasta llanaturo alto este es llanaturo bajo aquí duerben toda la noche estos bandidos eso es la piel el pelaje